¡Suscríbete! 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 Te fuiste a mamar Verga de tus compas para protegido estar Yo no soy rapero ni me junto con morenos Pero mis respetos ellos tienen porque ellos son de huevos Me propuse a escribir estos cortos versos Para que vean que cualquiera puede hacerlo Pues la neta ahí pues escribí esa basura de canción Pues tal vez la saque La neta yo no digo que canto No digo que compongo Yo sé que es culera Pero pues es su estilo de él Entonces pues vamos a ver qué show A ver qué sale A ver si me compone una canción Es que yo quiero una canción de ellos Yo quiero un corrido, un corrido nuevo Sí Vamos a ver qué sale Voy a buscar ahí a Quien me ayude a sacarla Con las guitarras Y pues me voy a meter a su estilo Para que vean que cualquiera puede hacerlo Con esta canción Solamente para aclarar eso Ese verso de los morenos Me respeto para ellos Así como dice la canción Ellos pues tienen huevos No me junto con ellos la neta Así como dice la canción Yo no inventé nada De mentiras Ahí está todo Ya está terminada la rola Y ahora nomás vamos a sacarla Y vamos a buscar un Vamos a pensar si sacar video oficial O no sé La neta Se me hizo tan fácil Tan fácil Componerla O sea el rollo La compuse ahorita Ahorita me acabo de despertar La compuse ahorita Dos horas Una hora No como Dos horas Sinceramente como dos horas De volada No digo que soy compositor No digo que soy una verga Pero o sea pues Un pinche estilo Mamón También para aclarar otra cosa Yo no tengo nada Con Rancho Humilde Yo no tengo nada Contra herencia de patrones Yo no tengo nada Contra ellos Ni contra Ni contra ese vato La mente de ese vato pues Una vez me estaba tirando Al rollo ahí De que porque me tomé Una foto con herencia Yo soy fan de herencia Desde que salió Yo escucho su música Y me sigue gustando Su música Y todo Pero el vato pues Me acordé ayer De la canción Y me acordé Que me estaba Y pues dije Ah pues Más que darle